Cuando Pepe estaba preparando su proyecto de trabajo para la dirección, salieron algunas reuniones con los investigadores del instituto que sería bueno echar a un seminario donde de vez en cuando había una serie de prácticas de vez en cuando había gente muy destacada, tanto de México como de afuera. Se me olvidó varias veces que se vea interesante que quería hacer prácticas muy generales que involucraron también a los estudiantes de la facultad y de otros lados, muy panorámicas de tal forma que fue para un público muy amplio. Entonces fue así como surgió la idea de invitado, que fue realmente el hecho de andar, y Pablo, Suárez y yo son los organizadores del seminario, entonces cualquier sugerencia que nos quieran hacer de pronto para que venga, que sea invitado, por favor, nos avisen. Bueno, pues también nada más para destacar, o sea, como organizadores estamos detrás también más de la parte logística, para los profesores y investigadores que están aquí, si tienen también alguna sugerencia, más del lado científico, pues que sí, se acerquen y nos dime para nada menos buscarlo más. Bueno, pues vamos a presentar a nuestro ponente del día de hoy, que es el profesor Marcelo Viana, del INPA, creo en Brasil, y es un muy destacado en toda Latinoamérica, ha sido invitado a dar una conferencia plenaria en el Congreso Internacional de Matemáticos, ha tenido más de 26 estudiantes doctorales, y ha tenido publicaciones en las revistas más prestigiosas, como son Acta Matemática, Invenciones y Anas Matemáticas, también ha estado miembro del comité editorial de las revistas más importantes del área de sistemas dinámicos, y creo que es muy importante dar más contacto con toda Latinoamérica, con el impulso que ha tenido Brasil en los últimos 10 años, entonces es un honor para nosotros tenerlo aquí, que empieza con esta serie. Buenos días a todos, quería empezar por agradecer la invitación, es un honor, un placer estar acá, con nosotros. He venido varias veces a México en carácter profesional, pero es la primera vez que vengo al campo de la mamá, en el 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 campo de la mamá, ¿cómo va a pasar esto? ¿La práctica se va a...? Con el control. Pero también, lo más posible, con requisitos mínimo posibles, es lo que voy a intentar hacer. Les voy más que hablar de problemas, les voy a intentar dar una visión particular pero muy efectiva de la teoría de los sistemas dinámicos, la cual se ha desarrollado en los últimos 25 años. La teoría de los sistemas dinámicos tuvo un momento de oro en los años 60, sobre todo en la escuela que se creó alrededor de Stephen Slane, uno de los de los estudiantes, un periodo de mucho desarrollo de la teoría, pero de alguna manera el ímpeto que existió entonces se agotó. En los años 70 pareció agotarse y en parte porque lo que era que faltaban herramientas para seguir adelante con la teoría, Slane era un topólogo y su punto de vista que de alguna manera influenció también a sus estudiantes, colaboradores, era de que la psicología podría arreglarlo todo, de alguna manera de olvidar hablar. La verdad es que tras haber demostrado la constructura de Juan C.A.D. en dimensión 5 más grande, utilizando la idea de la teoría de Morse, cuando habló con Mariso Peixoto, y Peixoto le explicó los problemas que había en sistemas dinámicos, Asimel pareció que lo que sabía de la psicología de la teoría de Morse lo iba a arreglar inmediatamente. Y de eso me inventó una estructura que, si hubiese sido verdadera, estaríamos todos empleados, porque se hubiera hecho todo. Y yo creo, y no soy el único, que lo que faltaba en este periodo era un punto de vista en que la topología fuera, si hubiera sido importante, pero la probabilidad, la teoría de las probabilidades fuera igualmente importante. Y eso es lo que ha pasado desde mi punto de vista en los últimos años, es un rol cada vez más fuerte desde el punto de vista probabilístico en la teoría del sistema dinámico. Les voy a describir, que es lo que llamamos el sistema dinámico, y en la formación siempre serán sistemas de carácter determinístico, es decir, sistemas en que el conocimiento del estado presente determina, en un nivel, en un sentido muy matemático, determina completamente lo que va a pasar a partir de ese estado. Y en un tanto, a pesar de esta formación determinística, es muy importante, así mismo, abordar, analizar el sistema, utilizando métodos y técnicas de probabilidad, un poco como si la formación no fuera determinística. De alguna manera, la teoría se acercó, la teoría matemática del sistema dinámico se acercó un poco más a las aplicaciones. La gente que trabajaba en sistemas dinámicos, por lo menos en el occidente, en los años 60 y 70, en comienzos de los 70, eran matemáticos de verdad, gente cuya motivación estaba muy bien en los problemas, en la belleza, en la efectividad matemática de los resultados, pero que tenían muy poco contacto con aplicaciones. De alguna manera, ha sido sorprendente, y yo me acuerdo cuando era estudiante de la técnica de su impresión, que estábamos construyendo, y yo estaba aprendiendo, a una teoría muy bonita y muy rica, llena de problemas y de resultados, pero había unos cuantos ejemplos desagradables que no se ajustaban a los problemas. Y eso, por supuesto, era un incómodo, y lo que hacía, muy claro, era mirar hacia el otro lado, y hacer como si los ejemplos no estuvieran allá, hasta que, por ejemplo, el caso, me acuerdo, cuando era estudiante, fue cuando me enseñaron por primera vez la tratada de Lorenz, y el inglés, y todo esto es muy raro, hablemos de otro tema. Y yo creo que, de alguna manera, la comunidad del Sistema de Ignantes reaccionaba así, porque no sabíamos qué hacer, la gente mayor, por lo que sabía lo que hacer. Y eso, en algún momento, puede hacerlo con un par de años, pero en algún momento tienes que ir de frente a esos desafíos, y eso también la determinaba, ayudaba a inspeccionar el modo como la teoría se desarrolló en los últimos dos décadas. Yo creo que hay un problema muy cable. Ya estoy contando chistes y conmigo. Lo que voy a enseñar a una figura, pronto, para que le voy a enseñar a una figura que es una figura no matemática, que intenta explicar un poco mi visión de la dinámica, de la manera como las cosas se han desarrollado en dinámica en los últimos años. Yo decía hace poco, y creo que fue un poco injusto, que al final de los años 50 quizás el ímpetu que hubo en la teoría se haría un poco agotado. Eso no es muy justo, porque la verdad es que lo que están haciendo es construirlo por encima de lo que se hizo. Y en particular, les voy a hablar de una clase de sistemas dinámicos que sigue teniendo un papel muy importante como modelo, un modelo para situaciones más completas. Mi primer contacto con sistemas dinámicos ocurrió cuando yo tenía nueve años. y lo que pasó es que terminé el primario, el cuarto año del primario, y entonces era algo muy importante. Tenía el diploma del primario, los papás y mamás quedaban muy contentos, era algo muy importante. Y entonces mi papá me preguntó qué quería yo ganar de regalo, por haber conseguido terminar el primario. Y yo le dije que quería una calculadora. Y en mi casa nunca ha habido demasiada plata, pero siempre ha habido un problema respecto por el trabajo y el esfuerzo. Así que mi papá me compró una calculadora muy sofisticada, y yo con nueve años, por supuesto, la mayor parte de las dudas que tenía la calculadora ya no sabía lo que era. Pero tardé vacaciones, y a mí no sabía que las vacaciones tenía que hacer algo. Mis hermanos eran pequeñitos, no querían jugar conmigo, y yo me divertí con mi regalo, con mi juguete nuevo, que era la calculadora. Y había en la calculadora una cosa que yo no sabía lo que era. Estaba escrito un C, un O, un S. Cos. Al lado había otra cosa rara, un S, un E, un N. Sen. Pero el sen no era divertido, porque estaba cero en la pantalla, y lo apretaba sen. Y si quiera ser un sen. El sen era mucho más divertido, mucho más divertido, porque cuando apreté, de cero pasó a uno. Y cuando apreté otra vez, de uno pasó a 0,539, mucho más interesante. A partir de ese momento, mi atención estaba presionera de la calculadora. Pero yo tenía tres meses de recuperar las versiones, tenía mucho tiempo presionado. Y lo que hice fue apretar otra vez. Y al cabo de un rato, un largo rato, esto es algo que les propongo que hagan en casa, no necesito ayuda parental por eso. Al cabo de un rato, los dígitos empezaron a estabilizar. Y no tardó mucho, estabilizaron completamente. Lo que había pasado es que yo había resuelto a una ecuación sofisticatísima, la ecuación coseno de X igual a X. Le preguntas a cualquiera, a un amigo, si ha jamás resuelto la ecuación coseno de X igual a X, le van a decir, ¿qué? Pero yo lo hice con nueve años. Y más que eso, yo aprendí lo que es sistemas dinámicos. Sistemas dinámicos es el siguiente, si algo te gusta, si ha sido bueno, hazlo otra vez. Aprestar una tecla en la calculadora es un ejemplo del primer modelo, del modelo más sencillo de un sistema dinámico, que es una transformación al número en la pantalla, a una función, aplicando la función, calculamos la imagen del número por la función, obtenemos otro número, y ese es un sistema dinámico. Modelo más sencillo. Lo que nosotros queremos hacer es saber qué es lo que va a pasar cuando hacemos esto repetidas veces. En el caso que yo le escribí hace cómico, además de jurídico, le voy a decir, mi hijo como un año y medio, serio, tengo fotos de eso, mi hijo como un año y medio estaba en mi casa tomando un calón, pero se enfadó y cogió mi calculadora y salió por la casa para intentar resolver la función de X igual a X. De eso es lo que me he hecho en la foto. Y la otra vez se puede hacer con el número. En el ejemplo este, la función de X igual a X, el comportamiento, lo que pasa es que los índices se van estabilizando. Es un tipo de comportamiento. Con X no, es lo mismo, excepto que ya está estabilizado cuando empezamos, porque si empezamos con X no. lo que queremos hacer es, para empezar, el modelo más sencillo, tener una transformación, aplicarla sucesivamente y poder describir qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, puede que la sucesión que tenemos, le llamamos la trayectoria, la órbita del sistema para ese punto inicial, puede que sea convergente como en el caso de la posición de X. Puede que no. De hecho, la conjectura de Sinelli que yo hablaba hace poco, era de que, en casi todos los casos, la sucesión sería convergente. Esencialmente, supongo que el comportamiento típico en el sistema dinámico sería que, al aplicarlo sucesivamente, la sucesión sería convergente. Entonces, el modelo que estoy hablando es de una transformación que aplicamos y el tiempo del sistema es el tiempo discreto. Es un momento cero, un momento dos, tres, etc. Hay modelos un poco más sofisticados e importantes de los cuales el tiempo es continuo. De hecho, cuando logramos, por ejemplo, con sistemas de mecánica clásica, mecánica nittuniana, son sistemas que se escriben en la ley matemática del comportamiento en el sistema mecánico es una ecuación diferencial. Y las soluciones de las ecuaciones diferenciales son curvas, son funciones con tiempo continuo, pero igual, podemos hablar de trayectorias en el caso de tiempo continuo. Y, otra vez, el objetivo principal es saber cómo se comporta, qué pasa con las trayectorias, sobre todo cuando el tiempo va hacia el infinito. En principio, es un problema muy sencillo porque si yo conozco al X en el cual voy a empezar, teóricamente yo conozco a toda la asociación porque voy a aplicar la función o parculo de la solución de la ecuación diferencial, yo conozco completamente el problema fundamental de la teoría de las ecuaciones diferenciales dice que si conocemos el punto en donde empezamos, hay que decir solamente una solución con ese estado inicial. Por eso digo que es un sistema de la ecuación pero volveremos a eso. El objetivo de la teoría de los sistemas dinámicos y es que es muy ideológico y no es ingenuo es intentar comprender para la mayoría de los sistemas y para la mayoría de los estados iniciales cuál es el comportamiento dinámico de las trayectorias y además otro punto importante saber si ese comportamiento es estable por pequeños cambios de la ley del sistema dinámico. Es prueba de la estabilidad fundamental porque cuando uno va al laboratorio cuando uno va al laboratorio para hacer un experimento y para hacer un modelamiento matemático del experimento lo que escribes como ley matemática de tu experimento o modelo nunca es una ley exacta siempre es una aproximación el comportamiento de tu campo eléctrico o el experimento va a depender si pasa un coche afuera en la calle por ejemplo bueno va a depender de la posición de las estrellas y todo entonces las leyes de los modelos matemáticos nunca son exactos entonces es importante saber hasta que punto ignorar esos efectos externos que son muy complicados como vas a modelar el movimiento de los coches en la calle saber si eso es relevante o no se cambian o no las conclusiones y esos son los problemas de la estabilidad y ya lo expliqué ha habido un progreso muy considerable y en parte parte de la ideología es decir por detrás del progreso es mirar a estos sistemas con una con unos antojos de probabilistas de los coches entonces este es un poco esta figura es casi incomprensible en el espectáculo de la ponencia porque ni siquiera lo voy a definir en su conjunto que era una representación pictórica del conjunto de todos los sistemas dinámicos la bolita azul acá es una representación del tipo de sistemas dinámicos que se estudiaba en los años 60 que llamamos uniformemente hiperbólicos yo lo voy a definir por el programa incluso y quizás tengo una idea de cuál es y lo que se ha hecho en los últimos 30 años más o menos es apoyarse en clases más amplias de sistemas dinámicos que llamamos parcialmente hiperbólicos no uniformemente hiperbólicos clases más amplias que conservan algunas de las propiedades de los sistemas uniformemente hiperbólicos y por medio de estos ejes de comprensión conocimiento intentar llegar a construir una teoría para casi todos los sistemas y yo dije hace poco que eso es ideológico al contrario de lo que pasa en otras áreas de matemática en sistemas dinámicos nosotros nunca intentamos hacer algo para todos los sistemas dinámicos la razón es que es una clase demasiado amplia y si intentamos formular un teorema para todos los sistemas dinámicos seguro que va a ser un teorema trivial porque la clase es demasiado importante saber ignorar situaciones muy especiales y eso es algo que se aprendió incluso no se sabía cuando empezó la teoría vamos a empezar con un ejemplo que contiene el sabor de lo que significa uniformemente hiperbólico es una transformación muy clásica es una matriz 2.1.1 la propiedad importante de esta matriz es la siguiente si calculan los valores propios hay un valor propio que es más grande que uno y el otro que es más pequeño esencialmente hiperbolicidad que dice eso una matriz hiperbólico y esto es una matriz hiperbólico que en el sentido de la altura lineal lo que quiere decir que tiene un autodolor más grande que uno y otro más pequeño que uno y muy difícil verificar que si miramos a una función definida la voy a hacer la matriz actuar en el toro esto es el toro el toro es el neumático pero en matemática es más útil pensar en el toro de una manera un poco distinta equivalente que es el toro es como el plano excepto que si tenemos dos vectores en el plano cuya diferencia es un vector de coordenadas enteras los identificamos el toro es el cociente del plano de alrededor por el grupo Z2 identificamos a dos puntos si la diferencia es un vector con coordenadas enteras entonces se puede hacer actuar la matriz en el toro y esta es la ley de transformación vamos a considerar una función phi digamos continua definida en el toro m es el toro en el espacio con son real en mi experimento imaginario phi es la temperatura del sistema si el sistema está en el estado x es la temperatura asociada a ese sistema o la cantidad de calcio en mi experimento o lo que sea y lo que hacemos es para momentos sucesivos para momentos sucesivos del experimento la transformación F es la dinámica empiezo con un estado z voy calculando sucesivos estados del sistema apretando la tecla y para cada uno de ellos yo calculo la temperatura y tomo el promedio de esa temperatura el promedio de la función phi sobre sucesivos estados del sistema alcanza y el hecho notable es que este promedio calculado en tiempo el promedio temporal es una sucesión convergente y el límite es la integral de la función respecto de la medida de volumen en el plano entonces los dos lados de esta expresión son promedios pero son promedios completamente distintos este es un promedio calculado en el tiempo al lado del tiempo mientras que este es el promedio espacial de la función es decir mi sistema si yo calculo el promedio en un millón de vías de evolución va a ser exactamente el promedio de las distintas temperaturas sobre los distintos estados el promedio espacial y el promedio temporal coinciden y ahora el punto importante no no para todo el ser sino que para casi todo el conjunto excepcional para los cuales es no de verdad es un conjunto con volumen con área nula en el todo este es un ejemplo de por qué nosotros lo intentamos probar problemas para todos los puntos de todos los sistemas porque esto es falso para todos esa es una propiedad yo decía que el objetivo es describir qué es lo que pasa con las trayectorias a largo del tiempo y les estoy dando acá una información muy precisa cualquiera que sea la función continua el promedio de la función a largo de casi toda la trayectoria es conocido es la entrega de la función sobre el paso de estados específicos lo mismo pasa para otros sistemas de tipo de tipo y teórico por ejemplo para lo que llamamos la transformación del panelero hay dos transformaciones del panelero el panelero gordo aquí el flaquito y acá es más interesante que la vez el flaquito la diferencia es que hay un hueco acá entonces la transformación del panelero es que tomamos la masa del pan la plaguamos y la distribuimos pero acá hay que cortar la parte roja para acá de manera genial fin y acá también en el cuadrado el spanero el gordo es cuando no hay hueco cuando las dos imágenes acá son cubretores de cuadro y lo que pasa aquí es algo más sutil muy parecido pero más sutil que en el caso anterior el teorema es que existe una medida de probabilidad en el cuadrado pero ahora no es la medida de volumen existe una medida de probabilidad tal que lo mismo que yo decía antes pasa pero ahora el promedio lo que ha cambiado los huevos era hacia atrás para que vean la diferencia acá el promedio era la integral el promedio espacial era la integral respecto a la medida de volumen la medida de volumen no es interesante acá en este ejemplo pero existe otra medida mu la cual satisface la misma propiedad los promedios espaciales son iguales a la integral de la función respecto de esta medida de probabilidad notable y y eso pasa para casi todos los estados iniciales y para cualquier función continua entonces de alguna manera esta medida mu yo lo llamé de misteriosa pero no de misteriosa se puede calcular un ejemplo así se puede calcular esta medida mu es la clave la 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 voy a volver a esta noción, voy a introducir una definición. Sería interesante saber si este tipo de situación es general o no. Entonces, para eso, lo primero que tenemos que hacer es darle un nombre a este concepto. Y David Roel, un matemático físico-teórico muy importante, le llamó la medida física. La medida física es la medida de probabilidad en el espacio, la cual es impariante por la transformación, es decir, cuando aplicamos la transformación, la medida es igual, y es tal que la propiedad de los promedios, que el promedio temporal sea dado por el promedio espacial respecto a esta medida, sea verdadera para un conjunto grande de estados iniciales. Puede ser casi todo, en general, un poco más general, puede ser para un conjunto de valores que llamamos de NU, la cuenta de NU, que incluye valores con medida positiva. Bueno, esto lo expliqué de manera formal, es decir, que la NU es el que determina el actor que determina el comportamiento promedio de los trayectores al mismo tiempo. Pero hay una manera mucho más intuitiva, mucho más heurística de comprender esta propiedad. No voy a explicar por qué es lo mismo, pero es lo mismo. Esta propiedad se puede ver como lo escribí yo acá. Que la NU sea una medida de probabilidad física, una medida física quiere decir que para cada dominio del espacio de estados posible, de todo lo que sea el espacio de estados, el peso que la NU le da a ese dominio B es el promedio de tiempo que las trayectorias pasan en ese dominio. ¿De acuerdo? La NU es una medida de probabilidad, es decir, es una función que a cada conjunto medible le asocia un número entre tercero y uno. ¿Qué significa ese número? El porcentaje de tiempo que las trayectorias pasan en ese dominio. Esa es la propiedad fantástica que significa este manera física. Imagínense, si ustedes conocían la medida física de la bolsa de valores, de las acciones. Eso les permitiría saber cuánto tiempo las acciones van a estar entre mil y mil doscientos pesos. Y el futuro, en límite. Por lo tanto, les permitiría decidir si eso es una buena inversión. No. Se puede haber motivado de manera muy rápida, porque las medidas físicas son interesantes. Pero el problema es que en matemática uno puede definir lo que quiera. Enseguida es importante saber si el concepto es útil. Y útil significa varias cosas. Primero, que se puede utilizar para hacer conclusiones, y es una manera muy imparta de contenir información sobre el sistema. Pero también saber si esto existe. Yo les diría un par de ejemplos de que sí existe, pero ese es el problema fundamental. ¿Existe? Para la mayoría de los sistemas dinámicos, de alguna manera, este objeto existe. Esa es la primera parte. Hay otra parte de la pregunta que es si para sistemas dinámicos típicos existe solamente una medida física. O, por lo menos, si existen un infinito de medidas físicas. Otra vez, si quisieran esto para todos los sistemas dinámicos, les diría que sería falso. Charles de Newhouse en los años 70 nos enseñó que existen sistemas dinámicos con una cantidad infinita de medidas físicas. Pero, hasta hoy, la gente intenta demostrar que son sistemas muy raros. Seguramente son muy raros, pero si parece que además son muy pocos segmentos. Y eso es uno de los problemas de la vida. A pesar de que las nociones son sencillas, simples, yo tengo que decir que contestar las preguntas es muy difícil. Ese es mi trabajo, tengo que valorizarlo, ¿no? Son problemas muy difíciles de esto. Y, en parte, la razón es que incluso los promedios temporales puede que no sean convergentes. El problema más famoso, el problema de los primarios temporales, que dice que los promedios temporales son convergentes para casi toda la trayectoria, respecto de cualquiera de una invadida. Pero, eso no quiere decir casi todo, no quiere decir todo. Es distinto. Por ejemplo, este es un ejemplo muy sencillo, voy a explicarlo, que muestra que no se necesita buscar situaciones muy complicadas para encontrar ejemplos en los cuales ni siquiera los promedios temporales existen. Es una condición previa para la definición misma de la invadida. Este es un flujo, es una ecuación diferencial y en plano. Ejemplo, nadie sabe muy bien de quién es este ejemplo. Si atribuye a Bowen que habría contado este ejemplo en la conversación a alguien, que contó a alguien. Es como Bowen murió en 34 años y ya en matemática. Solamente extraordinario. Me parece muy adecuado decir que es el ejemplo de Bowen. En este flujo, en este caso diferencial hay dos puntos, A y B, que son puntos estacionarios. Las trayectorias de estos puntos son los juntos, son paradas en general. Además, hay dos trayectorias muy especiales, que llaman separatrices. Esta trayectoria que empieza en B y termina en A, y otra que hace al revés, que hace B. Cuando yo digo que empieza en A y en B, quiero decir que el comportamiento de esta trayectoria es convertir hacia B cuando el tiempo va a ser más infinito y convertir hacia A cuando el tiempo va a ser menos infinito. Y en el centro hay otro punto estacionario acá, que no está marcado. Y además, las trayectorias en la parte central son espirales, que se acercan al borde, a la unión de las separatrices con los dos puntos estacionarios. ¿Qué es lo que pasa con las trayectorias? ¿Por qué este ejemplo es interesante? Bueno, supongamos que yo empiezo con este punto C y voy avanzando con la solución. En este momento, yo estoy muy cerca de B, como ves, un punto estacionario, yo no soy un punto estacionario, pero por continuidad, mi velocidad es muy baja. Entonces, este pasaje acá, tarda un millón de años. Se puede hacer las contras cuentas y se puede saber que el tiempo que tarda para hacer el doble del corner aquí, es mucho más grande que el tiempo anterior. Entonces, si yo pregunto cómo está el promedio hasta, digamos, este momento, pues el 29% del tiempo, lo pasé aquí, en este trocito pequeño, porque mi velocidad es muy baja. Si yo paro el campo del promedio acá, mi candidato a medida física diría que yo debo dar un peso enorme a esta región, porque lo pasaría el 99% del tiempo acá. Pero, por supuesto, nosotros nos vamos a parar, hacia el infinito, entonces la trayectoria continúa y se va a acercar de A. Y cuando se acerca de A, estará mucho más cerca de A que antes estaba de B. Lo que quiere decir que en lugar de pasar un millón de años, ahora serán mil millones. O sea, si yo paro el cálculo de mi promedio en ese momento, voy a decir, no, 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 no va a quedar, porque es muy grande la visita de A, porque yo pasé casi toda mi vida en la visita de A. Y así va a pasar. El promedio va afastinando, y al final no hay convergencia. Para, pues es un ejemplo, este tipo de sistema no es hiperbólico, y para, de hecho, para la clase de sistema, entre la ollita azul que yo les enseñé hace poco, hay una teoría muy bonita, que ha sido desarrollada primero ya por Sinai, después por David Noel, y por Contor, en el año 76 ya teníamos una teoría muy completa, y las conclusiones son todo el sistema dinámico uniformemente hiperbólico tiene un número finito de medidas físicas. Y cualquier que sea, cualquier, casi todo el estado inicial, casi todo el Z, cuando hacemos el cálculo promedio, el promedio sí que converge, y converge hacia una de las líneas. Depende del nombre del sistema. Entonces es una teoría, nos encantaría tener algo así para sistemas marginales. El atractor de non, el atractor de non, es un ejemplo que voy a utilizar un poco para decir qué es lo que puede hacerse en lo que llamé yo la clase de sistemas non uniformemente hiperbólicos. Tengo que hacer un aviso. Las matemáticas son un dominio muy raro desde el punto de vista de la gramática. Porque, por ejemplo, los sistemas non uniformemente hiperbólicos son un conjunto que contienen los sistemas uniformemente hiperbólicos. Entonces hay que leer los sistemas, no necesariamente uniformemente hiperbólicos. De esta manera de leerlo. Pero este no es uniformemente hiperbólicos, es un sistema de hiperbólicos. Es una transformación muy sencilla. Una transformación en plan, dada por una fórmula lo más simple que hay. De hecho, no hay ninguna motivación experimental para esto. Este es un modelo puramente teórico, que fue inventado por un astrónomo francés, Michel Hénon. Él dice que fue rajeado un poco, inspirado por el atractor de Lorenz, pero eso no es verdad. Lo que pasa es que Hénon en los años 70, yo creo que es el año 76, tenía una computadora muy moderna en su instituto, la cual era capaz de almacenar hasta 50k de memoria, y él hacía bien modificaciones al segundo, era muy rápido. Y él quería hacer experimentos numéricos. Y para eso hubiese podido hacerlo con ecuaciones diferenciales, pero integrar, resolver noméricamente las diferenciales es caro. En términos de tiempo y de múltiplo informático y computacional. Y incluso, entonces lo que hizo fue buscar la transformación más sencilla. Empezó con tiempo discreto y lo buscó la más sencilla posible con la cual pudiera hacer experimentos numéricos, que fue lo más rápido posible. Hubiese podido empezar con una transformación lineal, la Hénon, pero esas son muy sencillas, demasiado, no sale nada muy interesante. Entonces lo que hizo fue adicionar a un término de grado 2 y ahí paró. Hizo experimentos, y su experimento fue lo mismo que yo lo conocí acá, fue empezar con un punto Z y calcular imágenes sucesivas. Pues te olvidas de los primeros 10.000 puntos, porque hay que esperar que el sistema llegue a su comportamiento final, a su estigma, a su comportamiento sintótico. Y si eso fuera mi tecla de coseno en la calculadora, el resultado hubiese sido un punto. La solución, porque en mi experimento personal, la sucesión converge, y si yo olvido los primeros 100 puntos, lo único que queda es solamente el límite. Pero lo que observo en Hohm, es que para valores de parámetro 1,4 y 0,3, el límite es así. Es decir, en lugar de convergir hacia un límite, la sucesión pasea en un movimiento, pero lo hace de manera muy trivial. No es fácil en todo el cuadrado. La pantalla no está toda pintada. Solo está pintado esto. Más que eso, lo más interesante, es que si cambias el punto inicial Z, la sucesión de los primeros 10.000 puntos de la sucesión, lo que vas a ver en la pantalla es exactamente lo mismo. Por lo menos parece ser esto. No es verdad para todos los puntos Z iniciales. Por ejemplo, aquí hay un punto, la ponemos acá, cuyo comportamiento es que es un punto fijo, de imágenes del mismo. Si olvides lo que es un bien primero, el siguiente será el mismo. Entonces, si hacemos un experimento con ese número, con ese punto, vamos a ver solamente un punto en la pantalla. Pero, si eliges el punto inicial XY al azar, la figura es esta. Eso es fantástico. Es más fantástico aún porque puedes pedir a tu computadora que imprima los valores. Vamos a empezar con un punto Z, punto Z' Vamos a mirar las sucesiones de iterado que obtenemos. Sabemos que la figura en la pantalla es la misma. Pero vamos a mirar las sucesiones. ¿Son parecidas? ¿Siguro que son parecidas? ¿Por qué? ¿Para que venga la misma figura? No, no son. Al cabo de 50 grados, el Z' y el Z' son completamente distintos. Si empiezas con puntos iniciales próximos, la distancia, la tendencia es que la distancia aumente. Y eso es lo que significa hipergiversidad, no necesariamente uniforme. Así que las dos sucesiones son completamente distintas. Pero igual la figura es la misma. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, eso es un secreto que les puedo contar. Lo que está pasando es que existe una medida física. Una medida muy física. Se puede ver en la pantalla. La medida física es una medida, es la cantidad de tinta que ve en la pantalla. ¿Cuál es el peso que la probabilidad da a, digamos, esta bolita que estoy marcando acá? Es muy grande. Pues miren, hay un montón de tinta. Es decir, hay un montón de iterados que están allá. El peso dado, la medida que se cae a esta bolita, es cero. Quizás tres, cuatro puntos pasan allá. Pero tres, cuatro en trillón, es nada. Así que la figura misma que nos vemos en la pantalla es una fotografía de la vida física. Y el hecho de que sea la misma, la imagen sea la misma para puntos distintos, es porque la medida es única. Casi todos los zetas van hacia esta medida. Todo esto es un sueño. Mire a una imagen de computadora. Sabemos todos que la computadora para experimentos numéritos no rigurosos no son en la mostración. Pero eso es lo que puede aportar el punto de vista estrocrático para interpretar a un experimento. No es un experimento experimental, de físico o lo que sea, pero igual es un experimento. Eso es lo que el punto de vista estrocrático puede aportar para explicar. Bueno, hay problemas. Felizmente hay problemas. En el año 91 estos dos matemáticos suecos probaron que de hecho lo que vemos en la pantalla es un atractor raro. Podría ser un atractor periódico. Podría. Con una cantidad enorme, un periodo gigantesco. No parece demasiado complicado para que sea un conjunto finito. Pero hay que demostrarlo. La demostración es absurda. No utilizarla hasta hoy. Es una demostración muy compleja. Un artículo de 60 o 60 páginas. Muy complicado. Algunos años después, Benedict, con la matemática de la enseñanza, probaron que de hecho este atractor su guarda tiene en la física. Bueno, hay también una propiedad que llamamos propiedad exponencial de pérdida de memoria. Una propiedad interesante. Dejamos pasar el tiempo en el iterado. Empezamos con dos puntos que van muy cerca. Actualidad de iterados y más tan cerca. Hasta que punto los dos olvidan el hecho de que empezamos el equipo. Eso se puede formalizar. Que se llaman coeficientes de correlaciones. Y ellos van a hacerse de la matemática exponencial. Y en el año 2000, con Benix, nosotros probamos que la medida física es única en este sistema. Y además, se acuerdan que la definición, yo pedía que la cuenca, el B de Mu, fuera un conjunto con medida positiva. Y nosotros probamos que es más fuerte que eso. Es de hecho un conjunto que contiene medida total. Un conjunto con un elemento. Un conjunto con un elemento. Entonces, es un ejemplo, y se pueden hacer generaciones, si se han generaciones importantes de esto. Es un ejemplo en el cual, desde el punto de vista estocástico, ha sido muy bien, muy exitoso, en explicar la observación que hacemos en América del sistema. No. Ahora, volviendo a la dualidad determinístico-estocástico. ¿Por qué este punto de vista estocástico es exitoso? Derecer una observación, Bueno, de ese tema es determinístico. Si conocemos a x y y, conocemos completamente nuestra imagen y enseguida conocemos nuestra imagen de todo, completamente determinístico. Pero, mejor olvidamos eso, porque si conocemos a XY apenas aproximadamente, es decir, si nos damos muy seguro si es Z o Z' muy cerca, 50 grados después, eso no se ve en nada. Es decir, el sistema es teóricamente determinísimo, formalmente determinísimo, pero en práctica, si quieres hacer algo con esto, no se sirven mucho. El determinismo quiere decir, si conocemos exactamente el sistema actual, conocemos todo el futuro. Pero la verdad es que nunca conocemos a nada exactamente. Entonces, es determinismo hasta cierto punto. Y ese es el hecho mismo de que tenga esa propiedad un poco de olvidar el pasado, que hace que sea una buena idea de utilizarme de probabilidad. Los sistemas con los cuales tratan los probabilistas son lo más sensitivo que se puede imaginar. La moneda, la segunda vez que la hecha, no sabe lo que pasó la primera. Nosotros en dinámica tratamos un poco más probabilidad, pero igual esos sistemas olvidan. Bueno, hay un par de conflicturas sobre eso que les voy a mencionar, para un poco explicar en qué dirección nosotros imaginamos que la realidad puede ir. Es decir, el sistema general se define en una noción de exponentes de diálogos. Son números que describen exactamente lo que yo estaba, lo que les expliqué con las manos. El hecho de que trayectores se acerquen o se queden cada vez más lejos cuando el tiempo avanza. Y una conflictura, que yo como de hace 10 años, es que si todos estos exponentes son distintos de cero, y eso es la definición misma de hipermonicidad no uniforme, entonces casi todo el punto está contenido en la cuenca de alguna medida física. Entonces, yo creo, porque es el contenido ideológico de la conflictura, yo creo que con hipermonicidad no uniforme, no necesariamente uniforme, basta para que tengamos una... que esa distribución pueda aplicarse en casi todo el punto. Hay resultados en esta dirección de personas, incluso recientes. La otra conflictura es el Dracoparis, que espera, firma, la conjuntura firma, que cualquier sistema dinámico, por lo menos após un pequeño cambio del sistema, una pequeña que llamamos perturbación, un pequeño cambio de la ley del sistema de la transformación, se transforma, a menos de hacer una pequeña perturbación, se transforma en otro sistema, para el cual existe un infinito de medios de artes. Es decir, en particular, los ejemplos raros de Newhouse, que lo mencioné hace poco, se podrían distribuir, se podrían ignorar, utilizando ciertas conflicturas de la realidad, utilizando una pequeña perturbación, un pequeño cambio de la ley del transformación, del cambio de vectores, la ecuación diferencial, o la transformación, si pueden tener un tiempo diferente. En dimensión 1, para sistemas en la recta, un intervalo, un ciclo, esencialmente estaba construyendo. No hay muchos resultados, en dimensión el más grande, sería muy interesante, pero por lo menos en dimensión 1, es decir, que es necesario. Yo dije que hace poco, que se aplicó el abordaje, muy exitoso en el caso de la tratura de NOM, pero igualmente en otras situaciones, en particular, es nuestra alianza, y el modelo de Lorenz. El modelo de Lorenz, hoy en día, se puede explicar de varias maneras, en el nivel de todo, geométrico, pero también, en términos de, de medios físicos, etc. Bueno, y, hay otra clase, no sé, solamente, este slide, que es para decir, que el abordaje, el trocáctico, ha sido exitoso, en la de los hominios, y uno de ellos, es la clase de transformaciones, facialmente hiperbólicas, la otra clase, que aparece en mi dibujo, la cual voy a decir, sobre la cual voy a decir, algunas palabras. de que los valores propios, un es más grande que uno, que el otro es más grande. La generalización obvia, es permitir, a sistemas, en los cuales, hay valores propios, más grandes que uno, hay valores propios, pequeños que uno, pero también hay algunos, que estén, con valores, absoluto igual a uno. Eso es lo que quiero decir, pero es, la emoción, se introdució, en los años, a 70, pero en ese momento, no había nada, que la gente, que se quiera hacer con eso, y la teoría, quedó dormida, hasta el año, 95, 94, 95 más o menos, cuando, pasó algo, muy interesante, que fue que, en distintas, parte del mundo, sobre todo, en Estados Unidos, y en Brasil, el grupo, incluso, que no hablamos, nosotros, no, no comunicaban, empezaron a trabajar, en esta teoría, en esta teoría, y se han obtenido, en la teoría, en la teoría, en la teoría, de los doctores, de Lorenz, que fue, desarrollada, por, sobre todo, con, Enrique Pujal estaba en Morales y en la Universidad de Río, se desarrolló en el año 94, 95, 96. Yo asistía a una ponencia que hizo Enrique Pujal en la Universidad Católica de Río en el año 96. Fue la única vez en mi experiencia profesional que me estaba asistiendo a la ponencia y tuve la sensación de que el conocimiento se estaba desarrollado en esa ponencia. A aquellos que conocen Enrique Pujal saben lo que quiere decir. El hombre para su ponencia va a pensar mientras habla y suele resultar. Y esa plática que dio en la Católica de Río en el año 95 fue espectacular. Llena de tonterías, llena de sueños, llena de cosas que claramente había siguientes, había unas que eran falsas, pero sí se hace ciencia, ¿no? El problema de los matemáticos es una procesal de culpa mía que comparto con los compañeros. Es que los matemáticos nos dan miedo de ser tonterías, ¿no? Y internamos a los estudiantes para que nos digan tonterías. Esto es un error. Vamos a cambiar nuestros procedimientos. Esa tontería es fundamental. Pues, no voy a decir mucho sobre eso. Es una larga historia. La parte buena es que diez años después del Grupo Turco, que trabajaban en esto en Sudamérica y también en Francia, en China, empezaron a mezclarse, a colaborar. Que ahora es un esfuerzo internacional con el mundo. Que seguramente la lista ahora ya no está completa. Hay un montón de jóvenes trabajando en esto, en Uruguay, en México también y en otras partes. La última parte de lo que les quería hablar es hablar de estabilidad. Recuerden que al comienzo dije que tenemos dos opciones. Los capaces de describir el comportamiento de las trayectorias, de casi todas las trayectorias. Esa es la primera parte. Pero la segunda, la estabilidad. ¿Hasta qué punto? La respuesta que yo le di a la primera pregunta va a cambiar completamente. Si cambió un poquito la evolución. Si descubro, en el momento de dar mi clase o de escribir mi artículo, que había un pequeño error en el séptimo dígito. Eso va a cambiar todo. Eso es el problema de la estabilidad. Eso se puede formular de maneras distintas, no equivalentes. La primera formulación de la noción de estabilidad, históricamente muy importante, fue la propuesta de dos matemáticos soviéticos de Andronov y Pontryagin. De hecho, recién descubrí que fue más bien de Andronov, que era un físico, y de alguna manera Pontryagin, que era en ese momento el matemático más poderoso en la soviética, se agregó. Pero Pontryagin nunca ha tenido mucho respeto por este artículo porque era más bien una idea de Andronov. Pero el artículo fue fundamental. Revolucionó la noción de sistemas que llamaban groseros, que nosotros llamábamos estables. Son sistemas tales que, digamos una transformación, por ejemplo la transformación de No1 o la transformación 2-1-1. La definición de estable es, si cambiamos un poquito la transformación, lo que obtenemos es exactamente el mismo comportamiento, a menos de un cambio de coordenadas, de un cambio continuo de coordenadas. Es decir, tenemos la transformación inicial, su perturbación, y tenemos un diccionario, que es un homeomorfismo, una transformación continua, invertible, que envía las trayectorias de uno en las trayectorias de otro. Esa es la noción que se llama ahora de estabilidad estructural, y estaba adelante de su tiempo. La transformación de Andronovia y la propusión, pero no mostrar nada notable con ella. Quedó 30 años, 25 años, no utilizada, hasta que Mauricio Peixoto probó, su principal resultado fue en el año 62, que probó que campos de vectores en superfícies, en superfícies diferenciales y superfícies orientales, casi todas son estables para esta noción, totalmente estables. Estos programas se pueden enseñar en un curso de ecuaciones diferenciales extraordinarias, y no se hace con tanta influencia, pero sí que es accesible, y muy bonito, y ha tenido un papel histórico importante. Fue ese teorema de Peixoto quien convenció a Smael de que iba a ser capaz de hacer, acabar con la teoría del sistema dinámico en cinco minutos. Pero, lo que es más importante, la teoría motivó más tarde a Smael y Fález a hacer conjecturas sobre cuáles sistemas son estructuralmente estables en ese sentido. La idea original de Smael sería de que casi todos están estables. Pero ha habido muchos ejemplos, y la conjectura que sigue válida es la conjectura de la salida de la que dice que los sistemas estables en ese sentido son los mismos que los uniformemente creados. Eso es. Hay que ordenar en ese sentido. En particular, el teorema más importante, el teorema de Mañé, que provoca la transformación en la clase de uno. Una de ellas diferenciales. Pero, otra cosa que a veces la gente cuando es joven no comprende, a mí porque me tardo en comprender, es que cuando probamos un teorema muy fuerte, eso es muy malo. Porque quiere decir que el ámbito, el universo de la aplicación del teorema es muy limitado. Que Mañé haya probado que los sistemas estables son los hiperbólicos, quiere decir que los otros no lo son. Y como hay muchos sistemas que no son uniformemente hiperbólicos, quiere decir que hay muchos sistemas que no son estructuralmente estables. ¿De acuerdo? Entonces, le preguntamos a nuestro amigo físico si esos experimentos ya observa estabilidad o no. Y te vale decir que sí. Sí, claro, si no fuera estable lo que está haciendo, sería peligroso para su artículo. Podría ser, no sé. Y eso ahora va a ser cosa estable. Lo que quiere decir eso es que la noción de estabilidad estructural, la noción de Andrón es muy limitada y no captura a situaciones que la gente en ciencias experimentales considera estable, pero que no lo saben en este sentido. Hay que buscar otra noción de estabilidad estructural. Hay que buscar otra noción de estabilidad. Lo que quiero decir con esto es que la estabilidad estructural no es importante. Lo es, sí, pero más bien desde el punto de vista de un matemático que desde el punto de vista de un químico. La noción que yo escribí acá, que llamamos estabilidad estructural, fue inventada por Sinae mucho más tarde, en los años 60, y es motivada por la observación siguiente. Yo estoy haciendo mi experimento en el laboratorio, formule mi ley de evolución, mi modelo matemático, es F, este F que aparece acá. Pero, por supuesto, en F no está, no comí en consideración, a factores externos muy complicados, muy pequeños, muy difíciles de formular, por ejemplo, en dónde está, cuál es la posición de la estrella Sirius en ese momento. Porque yo creí que para mi experimento no es muy importante, no es así. Si fuera, ese sería un problema. Pues yo no sé dónde está el tema. Además, los coches pasan en la calle y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa, de hecho, en el laboratorio? Yo, como matemático, diría que el sistema está en un estado de Z y va a pasar a F de Z. Pero eso no es verdad. Todos los efectos externos van a hacer que D, Z y va a F de Z con un pequeño error. De hecho, por ejemplo, cuando les enseñé la imagen en la pantalla de la iteración de la transformación de uno. Así se cree que una computadora toma X y Y, calcula 1 menos AX cuadrada más Y de X, sin hacer ningún error, y lo ponen a plantar sin ningún error. Eso no es verdad. Entonces, el modelo de estabilidad estrocastica es aceptar que la verdadera iteración es más bien que de Zn pasamos a Zn más 1, dado por la imagen de Zn más un pequeño error. Un error, un error en la bola del radio de éxido. Hay una variación, es que se llamamos de error en espacio dinámico. Este es error en espacio de parámetros. La variación, la variación es más bien filosófica. En lugar de pensar que yo apliqué F y he seguido un error, yo puedo también decir que yo hice un error cuando tomé a F a la transformación misma. Y vamos a imaginar que sea un error en el espacio dinámico X-N o sea en el espacio de transformación X-N, es un error aleatorio. Una variable, una variable aleatoria. Una vez fui invitada a cenar con una compañera de facultad, y él se casó con un especialista en impacto numérico. Empecé a contarle esto y su marido se enfadó muchísimo conmigo y me dijo que los errores que hacen las computadoras no son aleatorios. Entonces, no quiero decir, no estoy diciendo que este modelo aleatorio describe la manera como computadoras hacen errores. Pero la diferencia para mí, que no soy un experto, es muy sutil y por eso no permite hacer como se pueda. Seguro que para los estudiantes, es decir, un modelo más sofisticado, pero estos ya son complicados. Entonces, la pregunta de las tareas plásticas ahora es, ¿y qué? ¿Esos errores van a cambiar a resultados, sí o no? ¿La figura de la transformación de Lennon que veo en la pantalla, con los errores que la computadora hizo, es significativamente distinta de la figura platónica ideal que sería producida por una computadora infinitamente precisa? ¿Sí o no? ¿Cómo formulamos eso? Lo interesante es que se puede formular, y además se puede probar todo el modelo, los padres son muy difíciles de probar. ¿Qué crees claro? Ese es fácil, es muy general, es un problema de la teoría de las cadenas de Markov, que dice que, bajo condiciones muy generales, existe una medida de probabilidad muerta, que depende del error, del nivel de error, tal que, cuando tomamos el promedio de una función continua cualquiera sobre trayectorias con error, el límite existe y es la integral de la función respecto de esta medida muerta. Es muy parecido con la noción de medida física, excepto que, en lugar de trayectorias platóricas, ahora estamos considerando trayectorias aleatorias. A cada momento, acá hay que dar un pequeño error aleatorio. Según, desde un punto de vista operacional, las medidas físicas hay que probar que ellas existen, y, mientras que esto, con un pequeño error, es un problema general, una teoría de cadenas de Markov, que es el mismo. Por eso, yo digo que es mucho más difícil hacer sistemas dinámicos de probabilidad, y la probabilidad de las medidas ya existen, ya son dadas, son gratuitas, mientras nosotros tenemos que trabajar para obtener la noción. Entonces, ese es el problema, y esta medida estocástica significa que esta probabilidad que describe el comportamiento de trayectorias, de casi todas las trayectorias aleatorias, está muy cerca de la medida física ideal, platónica, cuando el nivel de ruido, el nivel de perturbación exon va hacia cero. Pregunta, ¿existen sistemas que sean estables en este sentido? Pregunta más interesante, ¿casi todos los sistemas dinámicos, la magoria, los sistemas dinámicos, son estables en este sentido? Bueno, los primeros teoremas que se han probado son serios de probabilidad de tráfico, en el año 80, con el nivel de quinta, matemático de origen ruso, que también está ahí, y lo que hizo fue probar esta medida estocástica para los sistemas uniformes y diabólicos, y prepara también para los atractores de helómetros. Y con D-Disc, que en la Nación de Hace Poco nosotros probamos que los atractores de helómetros también son estocásticamente estables. Y hay varios resultados en esta dirección, que por varias personas, otra vez, o hubiese bien mencionar acá a Roger Mercer, que está en Lima, que él probó una versión de estructura de helómetros para los atractores de flujo. Es un área, no le haré muchos resultados, pero estamos todavía muy lejos de probar algo como esto, que sería de la conjuntura, de que si el sistema es, aunque sea uniformemente, no necesariamente uniformemente diabólico, lo que tenemos que ver con nosotros, que el sistema sea uniformemente de cero, eso basta. Hace poco, yo formule la conjuntura de la física, no únicamente de física, y ahora adiciono una parte más de la conjuntura, que sea un estocásticamente estable. Es decir, aunque las clases de sistemas dinámicos para los cuales somos capaces de probar ahora mismo, que son estables en este sentido, son pocas, los sueños son muy grandes, y creemos que de hecho eso es una propiedad muy general. Lo que estaría consistente con la impresión que uno tiene que hablar con la red de ciencias experimentales, para que todos los modelos de los trabajos sean diferentes. Bueno, eso es. Muchas gracias por la atención. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? De cualquier nivel. Muchas gracias. Gracias. Mucho gusto. La pregunta que yo tengo es, cuando hablas de que MUED, MUED si lo convergen a la medida MU, ¿es en el sentido débil y en el sentido...? ¿En qué sentido? En el sentido de la convergencia débil. En el espacio para quienes no tienen la tecnología, en el espacio, dadas dos medidas de probabilidad, podemos decir que son cerca, hay una noción natural que es llamada de lo que es débil, de cercanía, que es que tomamos las integrales, definiciones continuas de respecto de una, respecto de la otra, y que se acercan. Una medida es esencialmente un instrumento, una herramienta para calcular integrales. Si las integrales están cerca, quiere decir que las integrales están cerca. Esa es la definición. ¿Alguien más? Yo soy físico, pero... No, si te lo puedas. Soy físico y te vas a hacer una pregunta, desde esa perspectiva. ¿Esto qué quiere decir que en el mundo en el que vivimos los sistemas de riesgo son estocásticamente estables? Por supuesto se pueden dar ejemplos de sistemas que no son estocásticamente estables. Mi ejemplo favorito es la identidad. La identidad es el sistema dinámico más complicado que existe, porque no hace nada, por sí mismo, pero cuando perturbas, cuando cambias un poco la identidad, puede hacer lo que quieras. En ese sentido es el peor ejemplo. Entonces hay ejemplos de cosas que no son estables. Pero una manera de formularlo sería la siguiente. La gente puede trabajar con familias de sistemas con parámetros, en números que son fijos, constantes, por ejemplo en la transformación de anón. hay dos numeros. Acá A y B. Y a la densidad de la conjuntura, podría ser una formulación que el conjunto de los valores de A y de B, para los cuales la transformación no es estocásticamente estable, es un conjunto con probabilidad cero, con medida cero, medio diario. ¿De acuerdo? O una afirmación más débil, de todas maneras nosotros no podemos probar ninguna de las dos. Una más débil, quizás nuestra afirmación de probar, sería que cualquiera que sea el par A-B, existe una A' muy cerca de A, una afirmación que era un B' muy cerca de B, tal que para A' y B' sí que la transformación no es estocásticamente. Es un enunciado de densidad. Esa sería la formulación más sencilla. De todas maneras, yo no creo que hacer demasiada energía en incomodar de una manera muy precisa, porque es parte de la A, por ejemplo en la época de los años 60, de Smael, lo que quiero decir por casi todo el hemodinámico, era un conjunto de segunda categoría de B, que es una noción muy topológica, de acepción numerable de abiertos, densos, que de un punto de vista experimentado, no tiene mucha problemática. Entonces no es necesario, creo en este momento, ser muy preciso. Hay varias formas, que se pueden presentar, y todas son varias, y todas son difíciles. Mencionaste primero estabilidad estructural, en donde se podría interpretar un poquito como que si la ley, si mi modelo, mi sistema de ecuaciones, no es exactamente el que usó Dios, entonces, pues, mi resultado no diría nada, no tendría nada que ver con la realidad. y luego generalizaste con esta nueva definición de estabilidad. Sin embargo, aquí como que la interpretación no es exactamente la misma, me parece, porque, porque ahora aquí, digamos, la estabilidad en términos de que, no de que una ecuación, en este caso una función, este, cercana tiene el mismo comportamiento, sino que los, sino que los promedios temporales sean iguales a los promedios del espacio. Entonces, y no alcanzo yo a hacer la correspondiente interpretación. ¿Me entiendes la pregunta? Sí, sí. Sí, la estabilidad estructural, es, la pregunta, si en lugar de iterar por esta transformación y por otra que está cerca, va a cambiar mucho el comportamiento. Es distinto. Si a cada vez que hago la iteración, utilizo una transformación cerca, pero no necesariamente la misma, no necesariamente la misma, no sé muy bien cuál, porque de eso no sabemos la realidad. El coche que acaba de pasar, que hizo temblante, el, el, el edificio, cómo afectó, mi, mi impresión, como matemático, realmente no se dice experimental, es que esto es un modelo más realista para, para lo que pasa. Pero, alguna pregunta que no se puede, eh, como matemático, cuál es la relación lógica entre la otra, de que se pregunta de alguna manera. Y, es un problema, que, todo sistema que es, estructuralmente estable, también es estable en ese sentido. Eh, la demostración, es un, un cañonazo para, pero, la demostración es, estructuralmente estable, es lo mismo que, que, hiperbólico, que, uniformemente hiperbólico, pero, uniformemente hiperbólico, implica estructuralmente estable, pero, oquífero. Terminó la demostración. Entonces, sabemos cuál es la conexión lógica, y por lo tanto, esto es, una generalización. Es una clase más amplia del sistema, que, aún así, tiene, una, una, estabilidad, que parece, adecuada, a modo como piensa la gente, si es, experimentar. ¿Desde tu punto de vista, esta estabilidad estocástica, es el final de la historia? ¿Perdón? ¿Desde tu punto de vista, esta estabilidad estocástica, sería el, final de la historia? ¿Así como usted lo vio? Espero que no. Pero, no. Como matemáticos, tenemos, tenemos la tendencia, a, a pensar, en el límite. Pasamos al límite, en el todo. Estamos interesados, lo dice al comienzo, en, cuál es, el comportamiento, las trayectorias, del destino. Claro que no. No nos vamos a estar acá, en el destino directo. Queremos cosas más inmediatas. Entonces, de un punto de vista práctico, tenía un, un amigo matemático, que trabaja con, con, eh, complejidad, computacional. Es decir, que la gente, en la teoría de, complejidad, hace una distinción, entre problemas exponenciales, y problemas polinomianos. El problema exponencial, es un problema que, para, el, para tratar el caso, con n, en personas, necesitas exponencial de n, en multiplicación, para hacer, la computadora. Y polinomial, es cuando la función es polinomial. Y la, la mente, de esta gente, exponencial, es difícil, polinomial es fácil. ¿Eh? Me dijo, si es polinomial de grado 4, y tienes un millón de, 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 personas involucradas, digamos, 7 mil millones de personas, eh, ya, ya es, ya es imposible. Polinomial de grado 4, es, es mucho. Algo así pasa aquí. El límite, es, un objetivo teórico, el comportamiento, hace todo esto, teórico, pero también queremos saber, la velocidad, aunque nos acercamos a este límite teórico. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hay un experimento que si pueden programar, si tienen, y es lo siguiente. Empiezan con la pantalla, de la computadora, eh, y van a pintar, de, de gris. Gris quiere decir, que, eh, la pantalla tiene una cantidad de píxel, van a pintar de negro, un píxel en cada, 100, digo. Que quede un gris, clarito. Y le vamos a pedir, a la computadora, que tome cada píxel, que está pintado, calcule su imagen, y, apague el píxel, y, prenda, eh, la imagen. Entonces, al comienzo, tenemos, un gris, uniforme, cuando aplicamos una vez, esta transformación, a todos los píxeles, ya no va a ser uniforme. porque la transformación, tiene un cuadrado, ya, y, ya. Bueno, como es el sistema dinámico, lo repetimos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Alguien quiere, conjecturar, qué es lo que va a pasar en esa experiencia? Los píxeles pintados, se van a acercar, a esta figura. Este es el actor. Se van a desplazar. Nosotros podemos preguntar, ¿con qué velocidad? Porque, en nuestro tiempo equilíbrio, queremos saber si esto, el límite es este. Pero, ¿con qué velocidad? Se puede formular de manera muy precisa. incluso, se puede preguntar, si es velocidad exponencial, de convergencia o polinomial. Resulta que es exponencial, muy rápido. Entonces, es muy rápido, la convergencia o polinomial. Eso se llama, en el lenguaje de, experimentar la convergencia, hacia el equilibrio. Empezamos con, el gris uniforme, que no es el equilibrio, es el desplaza. Y en el universo, las medidas, es decir, las fotos de la pantalla, que va, la convergencia es exponencial. Son problemas muy interesantes. Yo hablé de, de velocidad, de pérdida de memoria. Igual, en la estabilidad estocástica, yo estoy observando, un nivel de refinamiento, de la cuestión. La definición, pide que mu de épsilon, esté cerca de mu, cuando épsilon está cerca de cero, pero, aunque los grafos, en estimativas, las estimativas son interesantes, en el movimiento matemático, pero también, práctico, para hacer cosas, en cuenta. Otra pregunta, esta es algo, es algo que, es un poco frustrante, es algo que creímos, si seríamos capaces de hacer. Les expliqué, por ejemplo, de Bohlen, que hay situaciones, en que, este, promedio no existe, no hay límites. ¿De acuerdo? Bueno, si acuerdan las clases de cálculo, lo que tenemos acá, es una sucesión, que, la cual no es coherente, es coherente, nosotros hacemos, uno por n, la suma, y si es coherente, a veces. Eso se llama, convergencia, ¿quién se acuerda? Convergencia cesada. ¿De acuerdo? Es una maquinita, que puede transformar, algunas sucesiones, no convergentes, en sucesiones convergentes. Ni siempre funciona. Pero mi, eh, compañero, mi amigo, Cristian Bonatito, la idea es siguiente, pues, si no funciona, intenta otra vez. ¿No? H, hace, cesado de cesado. Uno por n, de la suma, con n de cero hasta n, menos uno, de uno por n, de la suma, que puede que, eh, tengamos convergencia. Y lo que sea, el límite, va a ser algo interesante, va a ser un variante interesante. ¿De acuerdo? De hecho, hay una, yo hice los cálculos, y conseguí hacer funcionar ese día, en un caso, que la masa aleatoria, en la recta, y en los, los enteros, eh, esto no converge, y la, la segunda cesada cívica. Entonces, quedé tan contento, que intenté hacerlo, con Bowen, que, lastimablemente, con Bowen no funcionó. Ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Entonces, es una idea, que, todavía no ha tenido resultados, pero es algo, ¿por qué parar en la media, en promedio? ¿Por qué parar en, en el primer cesado? Así que, la respuesta a su pregunta, es que no veo el final de la historia, y eso me deja muy contento. Bueno, le agradecemos una vez más, a los estudiantes. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.